Hasta ahora he deseado ver este infierno acabado Sin embargo ha regresado una lucha sin fin Escucho un ruido a la distancia, las puertas se devoran en llamas Las pesadillas que me agobian de nuevo están aquí Cuantos años estuvimos sin caer, son los enemigos que tenemos que matar La mirada del destino está a nuestros pies, debemos seguir luchando sin parar ¿Qué tengo que hacer para deseo ir a mi mente, mi vida, mi alma, sacrificaré por el bien de la humanidad? Entregalo, entregalo, en el valor de dar tu corazón Por todo aquel que se marchó, tu sacrificio por siempre será Entregalo, entregalo, en el valor de dar tu corazón Por un futuro sin miedos, juntos lo vamos a lograr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!